Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir todo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo hoy podemos ser felices Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos con las nubes Y allí, juntitos los dos, cerquita de ti Y allí, juntitos los dos, cerquita de ti Y allí, juntitos los dos, cerquita de ti Si nos dejan, haremos con las nubes Y allí, juntitos los dos, cerquita de ti Y allí, será lo que soñamos Si nos dejan, me llevo de la mano, corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos, si señor, si nos dejan, y dice la última, si nos dejan.